Tuluá se congregó para rendirle un sentido homenaje de gratitud a la Madre de Dios con un desfile por una de sus vías. Instituciones públicas y colegios acompañaron este desfile. Como ya es tradicional, las instituciones y colegios de Tuluá homenajearon a la Virgen en la advocación de María Auxiliadora. Siempre he participado en el homenaje que le hacemos a la Virgen María Auxiliadora, nuestra Madre María Auxiliadora. Y para nosotros es un orgullo muy grande poder hacer parte también del desfile, acompañar esa tradición que ya es de toda una vida. De manera activa, los tuleños salieron a las calles para rendirle un homenaje a María Auxiliadora. Es muy rico, son tradiciones que deben de continuar, son tradiciones que deben de seguir. Nosotros debemos de continuar con esas tradiciones que inviten al respeto y al temor de Dios. Y esas son cosas muy lindas, son tradiciones que siempre deben de continuar. El desfile de honor a María Auxiliadora salió desde el Parque Boyacá por toda la Carrera 26 hasta llegar a la iglesia del Barrio Salesianos. ¡Gracias!